Juan Carlos Alarcón Juan Carlos Alarcón Juan Carlos Alarcón Queremos denunciar ante la opinión pública nuevamente la cerrazón de las autoridades que tienen a cargo los destinos políticos de nuestro país y que hoy nuevamente no asistieron al llamado en donde la coordinadora tenía el firme propósito de plantear nuevamente las alternativas que hemos venido construyendo en torno a esto que le hemos llamado la madre reforma educativa sin embargo hoy el posicionamiento político de la coordinadora es responsabilizar de todo lo que ocurra a partir de este día a los compañeros movilizados a nosotros como dirigentes por parte del gobierno federal, del gobierno legislativo y del gobierno judicial queremos entonces dejar muy claro ante la opinión pública y que sean ustedes el medio facilitador de la información real y contundente de la que hoy la coordinadora ha tomado esta determinación ante ello exigen que la siguiente mesa de diálogo sea con el presidente Enrique Peña Nieto para pedir que la reforma en cuestión no sea publicada hasta que no se llegue a un acuerdo además advirtieron que van a seguir sus movilizaciones hasta que este encuentro no se lleve a cabo ahora vamos con más información con Cicla Liza gracias, buenos días, ante las críticas de que el pacto por México está agonizando el consejo rector afirmó que el pacto no se detiene y una prueba de ello es la aprobación completa de la reforma educativa que en la madrugada del miércoles tuvo ya la aprobación de la ley general del servicio profesional docente César Camacho Quirós, quien desde ayer tomó la estanceta de la presidencia del consejo rector afirmó que seguirá siendo un mecanismo de generación de consensos el pacto por México no se detiene esta madrugada ha sido aprobada una más de la legislación secundaria en materia educativa la del servicio profesional docente y unas horas después la mesa del pacto por México se reúne con ustedes ha percibido como está el pacto de la necesidad de seguir caminando echando mano de un sentido figurado que Gustavo Madero ha puesto sobre la mesa y que muchos reproducimos esto es como andar en bicicleta si no nos queremos caer hay que seguir pedaleando y esta reunión demuestra esta mesa abierta a la sociedad dispuesta a escuchar y a incorporar todo lo posible a la discusión y sobre las protestas de los maestros afirmó que los integrantes de la CEP tienen derecho a estar en el acuerdo con las leyes aprobadas sin embargo para respetarlos ellos deben respetar la ley y el derecho de terceros en sus manifestaciones entonces la primera pregunta es la de los maestros afirmó que los integrantes de la CEP tienen derecho a estar en el acuerdo con las leyes aprobadas